¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien, con muchas ganas de celebrar en este museo, ¿no? En el Museo Thyssen. ¿Tienes ganas de ver la obra? Sí, desde luego... A ver, yo he venido muchas veces, pero claro, tener aquí una cena como la de hoy o un evento así, pues en un lugar tan emblemático y que tiene toda esa connotación, ese ingrediente del arte, pues la verdad que por eso he venido, no te voy a mentir. Bueno, espero que lo disfrutes muchísimo. Y te tengo que preguntar por este pared con pared, ¿no? Que tanto éxito te han traído, que tanto reconocimiento, ¿qué tal, cómo ha sido después de ya un tiempo? ¿Qué te ha dicho la gente? Sí, yo creo que está ahí la clave, ¿no? Dejar pasar un poco el tiempo, digerir un poco todo lo que ocurre, porque al principio es muy frenético, empieza a verla todo el mundo. Pasa mucho esto, ¿no? Con las plataformas, que de repente es un pelotón, todo el mundo lo ve en el primer fin de semana, los primeros 15 días, y luego es verdad que tienen poca vida los proyectos en las plataformas, porque enseguida ya vienen otros estrenos y la gente los consume, pero la verdad es que estoy muy contento, no solo porque lo he disfrutado mucho, sino porque es la película que incluso más amigos míos y más gente cercana ha visto. Evidentemente ha tenido una visibilidad brutal, es una película muy amable, que yo me lo he pasado muy bien haciéndola y viéndola, y para mí ha sido una oportunidad estupenda, desde luego, claro. ¿Cómo te sientes de cómodo al estar en esto de comedia romántica, no? Que es un género que muchísima gente consume y que mucho nos reímos en casa y lo disfruto. Pues hay mucha gente muy escéptica con este género, pero a mí me encanta, yo lo digo siempre, que yo he encantado de ser la Julia Roberts española, vamos, no tengo ningún problema. Me parece muy divertido de rodar, evidentemente también yo trabajo de esto no solo por todo lo que me genera como intérprete, ¿no?, y en lo personal, sino también para pasármelo muy bien. Y normalmente una comedia romántica tiene ahí algo que guste más o guste menos, pero yo creo que te lo puedes pasar muy bien. Conectas mucho con tu compañero, porque siempre, básicamente, el uno y el dos del rodaje conectan mucho, tienen mucho que contar, y me parece algo, no sé, muy interesante. Yo, vamos, abiertísimo a hacer todas las comidas románticas que haga falta, sí. Ya que me hablas de conexión, ¿cómo ha sido esa conexión con Aitana? ¿Cómo se trabaja con él? Muy bien, te lo digo de corazón, con mucha humildad por su parte. Lo disfrutamos los dos mucho, además teníamos un equipo estupendo con la directora también, que yo tengo mucha relación con ella, y Aitana es una mujer estupenda y que desde luego, vamos, larga vida, le queda mucho por contar. ¿Cómo es enfrentarse a un rodaje con una persona que viene de otro arte, viene de otro ámbito, viene de la música? Yo no juzgo eso, yo me siento, miro a los ojos a mi compañera, a mi compañero, que yo no soy nunca el que decide quiénes son mis compañeros, y con la materia prima que haya, pues haces el mejor trabajo. En este caso, de verdad, lo digo y lo repito, fue súper fácil, su actitud era estupenda, y hasta yo también aprendí cosas de ella en los ensayos y demás, o sea, que ahí yo, bienvenidos a... Soy un actor muy obediente, a quien me pongan, pues intentaremos hacerlo de la mejor manera posible, claro. ¿Te gustaría repetir con ella en otra película o serie? Pues te diré que sí, 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 no tendría ningún problema, me lo pasaría muy bien, encontramos mucho humor, nos cuidamos mucho, y seguro que aceptaríamos los dos encantados, sí. ¿Bajáis a su concierto en el Bernabéu, que tiene dos? Sí, sí, tengo que ir, ya estoy, vamos, súper comprometido, me llevaré a algún amigo o amiga también que le encante la música de Aitana, y sí, sí, estaré apoyándola, por supuesto. Fernando, cuéntame, próximos proyectos, ¿dónde más podemos verte próximamente? Pues ahora estoy rodando una película que ya se ha anunciado, que se llama Sigue mi voz, que es la adaptación de un libro de Wattpad, y nada, estamos justo inmersos ahora en el rodaje, en Pamplona, entre Pamplona y Madrid, y acabo de terminar una película que se llama Desperate Journey, que hemos grabado en Hungría también, muy interesante también, porque yo siempre he querido trabajar mucho los años 40 o el auge del nazismo, del fascismo europeo, y bueno, esto cuenta la historia de unos cuantos supervivientes, y bueno, yo creo que de la película más seria que yo he hecho hasta ahora, sí, con una temática más complicada de narrar, y lo he disfrutado mucho, ha sido mi primer proyecto en inglés, que también ha significado un reto, y ya, bueno, ya lo siguiente que tal, pues ya iremos contando poco a poco, que luego yo me la lío mucho con lo que cuento y lo que no cuento. Y esto de Sigue mi voz pasa del fandom de Aitana al fandom de Wattpad, que seguro que eso, el libro tiene muchísimo fan. Pues eso me han contado, la verdad es que yo no conocía mucho, cada vez me siento más ignorante con ciertas cosas, supongo que sea de la edad, y así no le cojo demasiado respeto según qué cosas, y nada, estoy muy contento, está siendo una película muy amable de rodar, con una compañera que tengo, Claudia Traysac, estupenda, y nos lo estamos pasando muy bien, además los directores, Pablo Santidrian y Inés Pintor, también son maravillosos y muy amigos míos, o sea que estoy muy contento con la experiencia. Bueno, pues lo veremos, muchas gracias, que te pase muy bien. Muchas gracias, gracias a vosotros, de verdad.